1,2,3 Muy buenas a todos soy Moisa Power Estamos aquí en un video mas para el canal Estamos aquí en el vlog Estamos aquí con David Rivera Si tengo pero no me agreguen porque me pueden enamorar Aquí les voy a dejar el Snapchat de David Rivera Cuida mi cabello dejándolo suave Ya va a venir Samuel por nosotros A ver que hacemos Así es, voy a venir Samuel ahorita mismo Vamos en camino a una noche benéfica En Wendy's Wendy's de la circunvalación Así que hoy ¿Qué día es hoy? Hoy es 30 Hoy 30 de septiembre Vamos en camino a la noche benéfica En Wendy's ¿Quiénes van a dejar los beneficiarios aquí? No se o es de la No se de que colegio Pero no me pagan para patrocinar así que no lo dije Bueno como les iba diciendo Como de Reneida también Estamos aquí en la colonia de David Vienen todas estas casas bien macizas Que mala Esta cámara Vas a estar grabando todo No, no todo Ya lo voy a parar Pero después lo cortamos Ahorita no está No lo vas a poner esto ¿Quién dice que no? Dios mío Un color delicioso que siempre queda bien Veinte tonos increíblemente brillo Voy a poner eso y lo voy a poner en cámara lenta Y voy a poner una canción que dice real Muy buenas a todos soy Moisa Power Estamos aquí en un video más para el canal Estamos aquí con Neida Vásquez, la pueden seguir en su Snapchat. Bueno, estamos aquí. Color y brillo. Neida Vásquez, ya saben. Un saludo para mi, mi tío Fabrio. ¡Bienvenido a mi canal! ¿Cómo es la? ¡Bienvenido a mi canal! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Bienvenido! ¡Y yo reparto! ¡Y yo reparto! ¡Y antes de mi canal! ¡Vamos a encontrar la canción! ¡Y antes de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Y con Nelda! ¡Bienvenido a mi canal! Voy buscando una lady como tú la quiero, sí. Color y brillo, glossy, glossy Bueno, tenemos aquí a Samuel Hueso Es una celebridad muy famosa Salió en los anuncios de Gayton Salió en los anuncios de Gayton Es patrocinado Él es el youtuber, Moisa Power Suscríbanse a mi canal, Moisa Power, ya saben Ella es Neida, ese es David Rivera No tiene canal, pero Ustedes suscríbanse Algún día, algún día Bueno, y estamos aquí con Neida en la noche benéfica De Wendy's Neida, ¿qué tienes que decirnos? Que está bien Bueno, muchas gracias, joven Pues sí, aquí estamos ¿Y tú tienes buena cámara o desde que te frecó el celular? Y ya nada me detiene Nuevo casting cremium los No, 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 no No, 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 no beca paredes nos dice buen vídeo moisa power bueno ya saben solo dejen su like y yo seguiré haciendo vídeos como estos que ustedes tanto les gusta joyce velásquez dice buen viedo moisa bueno mira yo no hago viedo va pero vídeos y agua entonces si te gustan pues darle un like no se va yeshua cortés dice saludeme moisa soy de la open skies bueno el de la open sky se refiere al instituto o sea estamos en el mismo colegio entonces le mando un saludo a yeshua cortes david vázquez dice saludame moises pues yo te mando un saludo un saludo para vos así que seguir compartiendo los vídeos dejando la y dile a tus amigos que se suscriban a este canal norman fernando nos dice buen vídeo moisa sería así en mi dog pues bueno norman norman es un gran amigo que yo tengo le mando desde aquí un gran saludo villa juega comenta listo y bueno acabo de ver el perfil de él eres colombiano le mando un saludo de aquí pasaron o dalis noriega dice superaste la meta tienes 14 likes actualmente no son 14 son 15 likes o sea superaron la meta y esto se lo debo todo gracias a usted jose berlioz dice porque no me saludaste la vida es dura así que ahora te estoy saludando en este vídeo lucy tobías dice saluda me web cuando te mando un saludo desde acá te lo mando solo para ti lo urdes pineda dice es mejor fernando lo dice el turcios dice estaba bueno jajaja saludos para el siguiente pues si este como este es el siguiente vídeo así que te mando un saludo y excel y en si le mando un saludo a todos mis suscriptores en este vídeo vamos a poner otra meta de likes así que quiero que la pasen como el vídeo anterior vamos a poner de meta 15 bueno me están viendo con otra cámara esta cámara es la de celular de david una cámara full hd 4k 720 60 fps bueno así me van a estar viendo el día de hoy vamos a continuar con el blog una aventura más aquí van a vivirla conmigo vamos a ir a wendy me está llamando samuel y ahorita vamos de salida bueno no era samuel se equivocó no era más jóvenes era mendel o lady lee creo que era mendels que me llamaban de una moto y era si no una deuda 15 like comparta en este vídeo que próximamente vamos a llegar a los 100 suscriptores y voy a hacer un especial así que compartan el vídeo suscríbanse para mucho más dejen su like los miro para la próxima un saludo